Me encuentro con Alex Rucker y con Juli, ¿cómo están? Bienvenidos y bueno, felices de estar aquí en donde hay menciones. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver de qué se trata todo esto, lo importante es apoyar a la colonia artística, así que cada año que sucede nosotros estamos acá, este año Juli, para que conozca un poco de qué se trata Carlos Paz, así que acá estamos felices. También, y bueno, nosotros por supuesto felices de acompañarlos siempre. ¿Cómo viene esta temporada 2021? Ay, súper bien, estamos súper contentos, de hecho el sábado tuvimos que meter tres funciones por la demanda de la gente, así que la verdad que estamos súper contentos y felices por la respuesta, ¿no? En estos momentos que cuesta tanto, así que nada, estamos entregando un show espectacular, te invitamos a que lo vengas a ver todos los días, diez y media, dos y media, menos los lunes que tenemos feriado. Salpa. Bueno, el esfuerzo valió la pena entonces. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de lo que está pasando, de lo que sucede, es una temporada típica, es una temporada rara, pero hay mucho turismo interno, mucho cordobés que consume Carlos Paz, nosotros testeamos todas las noches, así que estamos nada, súper felices y contentos de poder estar trabajando. Mirá lo que está pasando en Mar del Plata, es una temporada que a la una se cierra todo, y acá podemos estar, decimos que gracias a Dios estamos trabajando. Bueno, la verdad me pone muy feliz, sabes que te quiero mucho. Y bueno, y me pone feliz de verte en este momento, porque también esos mimitos al alma nos vienen bien a todos, ¿no? Tal cual, tal cual, más allá de la mención, si está, no está, lo importante es apoyar a la Colonia Artística y saber que estamos unidos, hacemos fuerza, así que eso está bueno. Bueno, sigamos por más, entonces. Ah, muchas gracias, es que no puedo venir de otra forma para verlo a ustedes. Se pone muy feliz. Gracias. Es feliz que tengamos todo el trabajo. Gracias por estar. Gracias, chao. Gracias.